Queremos justicia de los dos candidatos, queremos justicia y pedimos justicia por el pueblo. Yo le voy a decir una cosa, hay que pedirle a Dios mucho, porque lo primero que tenemos que tener es paz en nuestro corazón y la paz nos une más, entonces, y pidan mucho por nuestras autoridades que hacen lo mejor. Queremos justicia por los dos candidatos que nos han quitado ya. Y ahora, esperemos en Dios que es Dios, es el que nos va a hacer justicia junto con nosotros. Muy bien, no, créanmelo. Gracias. Porque ya puede ser también mucho. Ahora. Gracias.